¡Aleluya! 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 ¡Me ha enseñado su belleza! ¡Me ha donado su belleza! ¡Me he dicho de su belleza! ¡De su salvación! ¡Yo cantaré! ¡No ha cambiado mi belleza! ¡Alquino mi cabeza! ¡Me he escuchado su belleza! ¡Me he escuchado su belleza! ¡Yo cantaré el amor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gosana al Rey! ¡Aleluya! Enseñamos tu belleza, te ha mostrado tu belleza, de victor en su belleza, de su salvación, yo cantaré. ¡Gosana al Rey! ¡Aleluya! ¡Gosana al Rey! ¡Aleluya! ¡Giúme a sonro, en maravillón! 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 ¡Aleluya!